Buenas tardes, ¿con qué tenemos para arrancar? Bueno, vamos a empezar mencionando lo que tiene que ver con una de las noticias más importantes del día, que tiene que ver con la continuidad de la obra pública en la provincia de Buenos Aires. El gobierno anunció esta mañana para garantizar la continuidad de la obra pública, obviamente, de tremendas medidas, las cuales garantiza que se sostenga parte de la obra pública. Guillermo Dietrich, el ministro, afirmó que la obra pública debe continuar, ya que repercute en el desarrollo público del país, y además sigue manteniendo algunos puestos de trabajo. Además, esta decisión tiene que ver con dar un mensaje de confianza a los mercados, justamente para que le dé tranquilidad sobre la situación económica del país. Sí, bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es la sociedad, vamos a hablar del paro docente, que este paro docente de 72 horas, que va a arrancar mañana en provincia, fue dispuesto a jugar la semana pasada, y luego que los sindicalistas rechazaron la oferta que hizo el gobierno en el encuentro de ese día, Viral propuso pagar un 19% hasta septiembre, es un plus por material didáctico que se lo haría el porcentaje a un 20,7%, y el compromiso de negociar otra vez a partir de octubre. Los docentes lo que están reclamando son un 30% anual, y la incorporación de la cláusula de ajuste automática. Muy bien, y por el lado de lo deportivo, bueno, ya sabemos la noticia seguramente de la semana, y que se va a extender durante un largo tiempo, y tiene que ver con el retiro de Manu Ginóbil confirmado. Bueno, ya se había anunciado anteriormente que dejaba a la selección argentina luego de la última disputa al vicerente, y ahora confirmó que se despide del básquet del jugador de San Antonio Spurs, el Maradona y Messi del básquet, lo podríamos decir, lo hubiera todas las alegrías que nos dio también en la cena 2004, y fue uno de los jugadores claves, digamos, de la generación dorada, esa selección irrepetible que va a ocurrir en el básquet argentino. Bueno, ahí se construyó una carrera de más de 16 años como jugador de la NBA, y por supuesto, como mencionabas, tomó parte de esta generación dorada, que es una huella imbordable en la selección argentina. Exactamente. Vamos a pasar un poco a hablar de política, ya que hoy el abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beragli, hizo un extenso descargo luego del allanamiento por parte del juez Claudio Buenavío, en el que habló de ilegalidades durante los procedimientos, persecución política y que una empleada doméstica se intoxicó llegando al domicilio de la política. Bueno, en definitiva es un caso que todavía no va a tener fin, se va a extender a lo largo del tiempo, sobre todo porque es una gran maniobra política que le sirve además a los que se animo para maniobrar cuando las cosas complicadas y económico aparecen, siempre hay algún caso que termina saliendo como para complicar la figura de la oposición que Cristina Kirchner es increíble como se está debiendo la atención en eso. También, bueno, me queda para agregar que llegó a tener bóvedas y habló de pruebas falsas. Así que, por ahora, esto es una noticia de caso. Muy bien, ¿te parece que hacemos una pausa y que ya volvemos? ¿Hay más noticias? Ya regresamos. Bien, chicos.